muy buenos días soy Lorena Navarro saludándoles desde El Salvador y este 22 de agosto comparto con ustedes el matinal de jóvenes el cual lleva por título la comunidad de profetas el versículo lo encontramos en segunda de reyes 2 5 también allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron sabes que hoy el señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía lo sé muy bien cállense Elías está terminando su ministerio y Eliseo sabe que tendrá que comenzar el suyo sin la compañía ni la guía del profeta del monte carmelo frente a tal expectativa Eliseo no se separa de su maestro ni por un instante Elías intenta dejarlo varias veces pero siempre recibe la misma respuesta de Eliseo yo voy contigo la historia de Ruth viene a la memoria con la repetida negación para abandonar al otro motivos diferentes situaciones diferentes pero igual resultado victoria final y bendiciones para aquel que eligió quedarse tanto en Betel como en Jericó los miembros de la comunidad de los profetas se acercan a Eliseo para decirle que el señor le quitará a su maestro y que lo dejará sin guía en los dos casos Eliseo responde que ya lo sabe y que no necesitan recordárselo que la información que tenga sea verdad no significa que la tenga que estar repitiendo todo el tiempo a todo el mundo hay momentos circunstancias y personas que debes respetar y cuidar antes de hablar cuando llegan los dos profetas a la orilla del jordán a una cierta distancia los acompañan unos 50 miembros de la comunidad de los profetas ellos fueron los testigos privilegiados de la ascensión de elías y del inicio del ministerio de eliseo el reconocimiento del espíritu santo en la vida de eliseo fue inmediato la fe en el poder divino demoró un poco más tú puedes ser miembro de la iglesia y ser testigo de milagros de grandes transformaciones en las vidas de las personas que te rodean lo cual es el mayor de los milagros que dios puede realizar reconocer la acción del espíritu santo en un momento no es garantía de que siempre lo conseguirás hacer haber sido guiado por la mano de dios un día no es garantía de que siempre te podrá guiar es una decisión que debes tomar cada día tómala hoy oremos bendito padre celestial agradecemos señor porque tú siempre estás al cuidado de tus hijos agradecemos señor por haber dejado como consolador al espíritu santo para que sea él el que guíe nuestros pasos queremos poner nuestras vidas en tus manos pedirte que tomes al control de ellas y que sea tu espíritu señor el que pueda guiar cada una de nuestras acciones y de nuestras decisiones guárdanos en tus brazos de amor en el nombre de jesús amén que tengan un feliz día y deseo para cada uno de ustedes bendiciones masivas de nuestro dios hasta mañana reflexiones matinales dios te bendiga